Oh, 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 corta la lluvia y la tempestad Es la luz que brilla en la capital Viene la esperanza, viene la alegría Neto cumple, es una realidad San Salvador es tuyo Neto, Neto San Salvador es tuyo Neto, Neto Vamos con Neto Mason Neto cumple, vamos a continuar Vamos por la capital Neto